Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Estuvo al aire en una entrevista en un programa mientras jugaba Barcelona. Están jugando en este momento en Miami por la protemporada. Es un partido amistoso, pero es un partido de preparación. Así que muchas gracias por aceptarme. Un gusto, Diego. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme al señor productor con micrófono que me invita justo cuando está pasando a Barcelona. Pero en realidad un poco de apuro porque yo viajo mañana. Perfecto. Entonces aprovechamos al máximo cualquier detalle, cualquier aspecto que quieran conocer sobre Barcelona. Utilicen la hashtag para contactarse con nosotros, para hacer las preguntas que quieran. Está aquí el presidente para contestarlas. ¿Estabas disgustado, sorprendido, contrariado porque no hay jugadores de Barcelona en la sub-20? ¿Realmente crees que tienen nivel para estar? ¿Cuál fue tu sensación real? Estoy enojado. Estoy enojado. Por eso cuando uno está enojado yo aprendí que no hay que hablar mucho. Simplemente tengo la obligación como presidente de Barcelona defender a la institución. No muchas veces me ven enojado, por lo menos trato de no mostrarme, pero sobre todo me sorprende mucho porque el entrenador de la selección sub-20 era entrenador de Barcelona. Hizo sus primeros pininos cuando la federación los envió como pasantes, los recibimos, después con su capacidad y conocimiento se fue ganando un lugar. Ya fue parte del rol. Claro que los conoce muy bien. Conoce muy bien. Además, esto es los eslogans que se van haciendo tallando con piedra después y queda como que no hay ninguno de Barcelona. Claro, yo les pregunto a ustedes, me imagino que ninguno estaba de acuerdo con la convocatoria al mundial. Yo tampoco. Y yo no estoy de acuerdo con la convocatoria del sub-20. Este año en Barcelona jugaron de esa categoría. Justin Cornejo, por ejemplo, fue convocado a varios microciclos. Es el tercer arquero de Barcelona. Isaac Delgado, Energio Díaz, Leonardo Llanes, en algún momento convocado a los que nombré. Y además hay un montón de chicos más, pero me parece raro. Y esos jugadores que acabas de mencionar están bien cotizados actualmente. Hay posibilidad de venderlos. Los jugadores que han recibido ofertas que están siendo observados. Uno de ellos está siendo observado, pero tiene que jugar más partidos. Como la mayoría de jugadores que están en esta selección. Por ahí hay algunos que ya han sido vendidos y demás. Pero yo digo, para estar en una selección juvenil, hay que jugar en el exterior, hay que haber jugado en primera. En el año se juega en las selecciones juveniles de Argentina también. Me parece raro. Si yo digo, me parece raro, es porque soy sutil. Si no, diría otra cosa. El ingeniero Daniel Llanos. Beto, agradecíote por el tiempo que nos das. Gracias por invitarme. Beto, te quiero preguntar si es que, para tu consideración o para la consideración del presidente de Barcelona, etiquetar el 2022 como fracaso, es apropiado o no es apropiado. No me hice campeón. Yo ya, como estudié en el último año, ya me tomo con una sonrisa todo, ¿no? Está bien. Escuchame. Escuchame, Navas. Sí. Si yo el día que les anuncié que dejaba debate porque iniciaba un proyecto y demás, entonces ahí lanzamos en campaña. Y hubiera afirmado que después de tres años hubiésemos jugado dos finales, una semifinal de Copa Libertadores, que estaría todo el personal al día, ¿no? Al día. El 22 de diciembre pagamos el mes de diciembre, el 22, antes de Navidad, con la canasta, pagamos el mes completo. Que hubiésemos pagado cantidad de incendios y de problemas judiciales, FIFE y demás. Yo hubiese firmado, pero con los ojos cerrados. Y que además, en la próxima asamblea, en el mes de marzo, nosotros ya cerrando balances y estados financieros del 2022, ya sabemos que la deuda ya no empieza con cinco, empieza con cuatro. Yo hubiera firmado a ojos cerrados, la verdad. Y con una pandemia de por medio. Eso sí no estaba en los planes de nadie, ¿no? De acuerdo. Si no, estaríamos mucho mejor. De todas maneras, o sea, perfecto eso. Pero yo me refería a lo futbolístico, a lo deportivo, a Libertadores, a lo que pasó en Sudamericana, a lo que pasó en Copa Ecuador. Ahora, vamos a decir, en ese juego comunicacional yo no quiero entrar. Porque Barcelona cumple 98 años, entonces perdió 98 Copa Libertadores, 98 Copa Sudamericana, 98 Torrenos Nacionales, descontable 16. Y ese juego es, incluso es para hacer daño. Intentamos pelear todo y vamos hasta donde la sábana nos alcanza. Pero la verdad es que todos los años hemos peleado algo importante. Perfecto. Y eso para Barcelona es muy bueno. Todos los años jugó Copa Libertadores. Eso también es cierto. Usted escuchó problemas de paralizaciones, falta de pago en estos años. Tenemos problemas con cualquier familia, ¿no? Como todo. Y cada cosita que ha pasado ha sido un escándalo. A ver, yo creo que el 2022 tuvo que haber dejado lecciones en cuanto a lo futbolístico. ¿Sí? Sí. Seguramente te dejó lecciones. ¿Sí? Tienen que ir, inclusive, con el armado de este plantel. Este plantel está armado, muy bien armado, para que no vuelvan a pasar cosas que pasaron. Además de Auca, merecido campeón. ¿Qué hacen los demás equipos, entonces, el resto de equipos 14? ¿Se tienen que colgar de un postelo? O sea, la realidad... A ver, yo el día que ganó Auca en la final, lloré. Lloré. Y sufrí la derrota, irradié eso a mis jugadores, a mi cuerpo técnico, y nos dolió enormemente. Ahora, tengo que, al otro día, como líder de este proyecto, levantarme, trabajar, armar de nuevo, renovar las ilusiones, la esperanza, primero desde el cuerpo técnico, después al plantel de jugadores, después, evidentemente, corregir. Vinieron una cantidad de jugadores, importante. ¿Qué opinas del plantel de Barcelona? Muy interesante. Y te noto convencido de lo que tiene. Sí, pero... Sobre todo, eso es lo más importante que te pregunté yo, amor. A mí me parece que es un muy buen plantel. Bueno, entonces... Muy buen plantel. Lo que sucedió, sucedió. Pero lo más importante es que tú estés convencido de lo que has hecho. Y creo, se te nota convencido de que tienes algún plantel para pelear este año. Pero escúchame, a mí que me digan que fracaso, me lo dice gente que no tiene ni una medalla en el patio del colegio. Entonces, a ver, yo estoy inspirado por este espíritu competitivo que tengo cuatro años y cada vez que pierdo lloro. Y cada vez que pierdo no soy yo. Bien, pero tengo que aceptarlo, asumirlo, seguir trabajando, pero la realidad, no se olvide que Barcelona jugó a la final. E incluso mereció ganar. Como, en el 2020, mereció ganar la liga, ¿no? Y la ganó Barcelona. Entonces, listo. Ya está. Listo el fútbol. Permíteme seguir con los otros compañeros, por favor, Daniel Ava. Sebastián Machado, buenas noches. Un saludo efectuoso y cordial desde acá. Como siempre, te escucha el presidente de Barcelona. Hola, Diego, ¿cómo te va? Un cordial saludo para ti, para los compañeros, para los amigos televidentes. Y, por supuesto, el más cordial de los saludos para Carlos Alejandro. Siempre será un gusto. Y espero que antes de que salga de Barcelona, tenerlo acá en el estudio en Quito. Usted sabe que acá también hay mucha popularidad para Barcelona. Y quiero quedarme con eso porque el escuché Carlos Alejandro. Pero lo tomo con más algarabía, con una sonrisa, porque es mi último año. Y yo le pregunto en qué basó esa decisión. Entiendo que es muy pesado y muy cansado ser el presidente de Barcelona. Es el club más popular del país. Pero, ¿por qué esa decisión, Carlos Alejandro, con su amor que tiene infinito para Barcelona? Sí. Hola, Seba. Primero, buenas noches. Un abrazo grande a la distancia. Sí, es una decisión personal que tomé durante el año pasado. Lo fui diciendo en diversas entrevistas que me preguntaron. Y se lo manifesté al directorio en una reunión justamente que tuvimos a fin de año. Nos reunimos periódicamente cada 15 días, cada tres semanas máximo. Y se lo manifesté de manera oficial. Es un tema que yo normalmente estamos acostumbrados a... Y hablo de las directivas que han pasado, que se quieren quedar. En mí no hay deseos de aferrarse al cargo. Y para mí es sagrado mantener el respeto y el cariño de la gente. Lo mismo me pasó cuando jugaba. Dejé de jugar por una razón también muy personal y muy difícil en mi vida. Que fue el fallecimiento de mi papá. Incluso hasta mi esposa me decía que siga jugando. Pero fue una sensación que yo tuve muy particular, muy especial. Y no me equivoqué. Y creo que uno debe ser inteligente para saber dar paso al costado en el momento oportuno. No esperar a salir quemado. Y en este club, con tantas presiones, después de 40 años de fútbol, no me gusta estar dependiendo de cada domingo para trabajar tranquilo. Yo sabía dónde me metía y sabía lo que me iba a enfrentar. Pero considero de manera personal y familiar que cuatro años son suficientes. Creo que está bien. Y la verdad es eso, ¿no? Saber irse y no que te echen, como por ahí podemos decir. Y en lo otro, que siempre el tema de Barcelona, me gustó escucharle que la cifra de la deuda ya no comienza con cinco, sino con cuatro. Es decir, no solo no aumentó, sino que en algo disminuyó. Maravilloso. ¿Cuál es el presupuesto para este año? Y dentro de ese presupuesto, una vez que la Liga Pro, aunque ofreció y no cumplió el tema del VAR, para la primera etapa, dentro de ese presupuesto, Carlos Alejandro, ¿está planificado el VAR para la primera etapa? Sí, Seba. El presupuesto... A ver, es muy general la palabra presupuesto. Entiendo que me preguntas por el costo del primer plantel. El primer plantel, la plantilla del club, le cuesta a Barcelona 9.8 en la temporada. Nos habíamos planteado estar entre 9 y 9.5. Nos pasamos un poquito, aprobado por la comisión financiera. También vendimos un jugador en el camino que no estaba planificado. Entraron un par de oficiantes nuevos, sobre todo Betano, una marca muy importante de casa apuesta, de las más grandes del mundo, patrocinadora de la Copa Mundial. Y hoy pasa a ser una de las más importantes del club. Entonces, pudimos excedernos un poquito, pero hay que tener claro que gran parte de ese presupuesto es para pagar deuda. Hablo específicamente. Costo de la plantilla, primer plantel, 9.8, a eso hay que arriesgarle después impuestos, logística y demás. Pero te contesté la pregunta con respecto al primer plantel. Beto, buenas noches. Siempre es un gusto tenerte... Ah, perdón. Siga, 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 siga. Y el VAR me preguntaba, no le respondí. Bueno, la filosofía de esta administración... Ni disculpas, abogada. La filosofía de esta administración ha sido jugar con VAR todos los partidos. Primera etapa todo con VAR, ¿no? Sí, sí, yo no le he hecho la culpa ni a la Liga Pro ni a la Federación. Yo estuve en la rueda de prensa donde no solo anunciaban en conjunto que íbamos a tener VAR, sino que siempre desde el principio dijeron van a tratar de que sea a principio de año y como máximo a mitad de año. Sí, eso estaba aclarado. Beto, buenas noches. Espera, Mariela. Una pregunta. Tú al ser el presidente de uno de los clubes más importantes del país, al escuchar este tema ya cancino y cancino y cancino de la deuda arbitral y que posiblemente se podría paralizar la primera fecha y que están en conversaciones, ¿de alguna manera tú has podido conversar con el presidente Egas o llegar a algún tipo, no sé, de preguntas que está pasando y por qué se sigue manteniendo este problema que al final los termina perjudicando, los puede perjudicar a ustedes como clubes? Bueno, yo, Mariela, para contestarte, no es algo que nos corresponde meternos en este tipo de problemas, si bien no nos afecta indirectamente, ¿no? Pero entiendo, entiendo que si bien la Comisión Nacional de Arbitraje pertenece a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a cargo de los salarios, de los hábitos, está a cargo Liga Pro. Y entiendo que están en conversaciones y aspiramos, como todavía falta, un tiempo prudencial, más de un mes falta para que comience el campeonato, todos esperamos que se solucione. Hay tiempo para conversar, aclarar y sobre todo ponerse al día, ¿no? El día de ayer estuvo aquí en Debate Fútbol el ingeniero Egas de manera virtual y manifestó que estaban preparando ya todo este endamiaje legal para poder revertir la resolución de Bayron Castillo ante el TAS. No sé si tú has podido conversar con Bayron o con Francisco Egas sobre este tema y la posibilidad o los nuevos argumentos que podrían tener para de alguna manera eliminar esa resta de tres puntos. La verdad no. La verdad no. Conversé con Bayron cuando quedó desafectado del Mundial, como siempre al lado de él, dando el ánimo sobre todo al ser humano, y un chico que queremos mucho y compartimos muchas cosas lindas. Y ahora hace poquito él viajó a México recién este lunes y pasó a visitarnos. Entonces pude saludarlo. Pero entiendo que, a ver, yo nunca entendí, si bien FIFA ya había dado su veredicto favorable al jugador, nunca entendí lo del TAS. Ojalá que Federación, esperamos, y así creo que va a ser, tenga los argumentos necesarios para poder apelar y poder que este tema quede ya definitivamente claro y sobre todo estos tres puntos que afectan el comienzo de la eliminatoria. ¿No has tenido ningún inconveniente con el club mexicano? Que te hayan llamado por alguna inquietud. Ninguno. Está todo normal. Buenas noches. ¿Qué tal, José? Bien, bien. Gracias por venir. Uno revisa la historia, lo siente, sobre todo, y los últimos años, o el año electoral, suele ser muy difícil para todos los clubes y especialmente para Barcelona. ¿Qué cosas se hacen, cómo se planifica, o por qué esta administración no va a sufrir lo que sí han sufrido otras que en el último año, las guerras civiles y todos los aspectos que generan? ¿Te toca, por ejemplo, arrancar antes de lo que se supone harían porque el directivo anterior no quiere continuar, te deja votado algo, o en fin, ese año? ¿Cómo hacer para que no afecte ese aspecto electoral en este 2023? Qué buena pregunta, la verdad. Muy buena porque normalmente en las administraciones anteriores, el cuarto año fue el peor de todos. Yo creo que nosotros, desde el inicio, hemos tratado de marcar precedentes en todo tipo. Por ejemplo, hubo una auditoría forense, que nunca en la historia de Barcelona se dio. Después hablaba, es que no me gusta hablar bien de mí mismo, pero la realidad, te di el ejemplo del tema del personal, hablándole a 300 empleados, deseándole feliz Navidad, feliz año, y les decía, además, el discurso de lo financiero, ¿no? No vayan a creer que estamos en abundancia. Simplemente, que uno de los jugadores que vendimos en el año, Bayron, Emanuel o Mastriani, nos llegaba una cuota en diciembre, lo cual, evidentemente, que ustedes esperaron tantas veces, tantos días, hoy nos toca pagar antes. Y así sucesivamente. Yo creo que desde el armado, y de esta ilusión que uno trata de irradiar, de esta esperanza, tratamos de irradiar, y yo estoy convencido, José, que va a ser el mejor año de los cuatro. Y estoy convencido también que esta administración, porque cuando hay un gran organigrama corporativo, cuando hay una corporación, no tiene que deber de una persona. El proyecto se debe sustentar y mantener solo. Y estoy convencido que esta administración merece continuar, porque ha hecho absolutamente todo lo correcto, dentro de lo legal, dentro de lo institucional, como corresponde, así los socios lo saben, podrán discutir este jugador, tal otro, el entrenador, cosas superficiales, pero no cosas tan profusas y de fondo, donde en Barcelona fueron rutinarias, y donde hoy creo que hemos marcado precedentes. Estoy convencido, y esto lo dije en algunas entrevistas ahora que di en estos días, que esta es la mejor administración de los últimos 25 años, porque hace 25 años Barcelona jugaba la final de la Copa, con nuestro querido Capitán Pulso, ni que Dios lo tenga en su gloria. Un poquito de fútbol, el año pasado Sousa arrancó muy bien, luego no pasó lo mismo, había una opción de compra muy alta, te acuerdo que lo dijeron, el club uruguayo que se dio préstamo, ¿qué hubo en el medio para pensar que este año la continuidad de Sousa era el oído unido? Bueno, nos pidió Fabián, porque cree mucho en el jugador, realmente en conversaciones secretarias técnicas para Fabián es un jugador fundamental, muy importante, y además conseguimos que su préstamo sea menos de la mitad del año pasado, para esto el chico Leona hizo una fuerza enorme, él tenía ese deseo de revancha realmente, porque las lesiones no le permitieron ver, o no le permitimos ver su continuidad, porque realmente su nivel lo vimos, como dijiste al principio, y en la final, creo que es una final extraordinaria, y creemos en él, yo creo que tiene mucho para dar, en una conversación que tuve con él, pues muy ansiosa, así como juega, yo le decía, mirá, a mí en el primer año, en el 94, Diego, lo debo recordar, no me echaron del club, porque habían comprado mi pase, y hubiera venido a préstamo, me sacaban a patada, porque la gente se acuerda, la copa alaban, el primer clásico y todo, pero después, me lesioné algunas veces también, es un clima complicado para la adaptación, hay mucha deshidratación, y me expulsaron dos veces, me expulsaron una vez, me dieron dos partidos, vuelvo, la típica patada y la reacción, me levanté, empujé, roja, cuatro me dieron, y don Alfonso Romero, hasta que te multaron, sí, vino el otro día y me dijo, Alfarito, te vamos a tener que multar con un mes de sueldo, ¿un mes de sueldo? sí, y dije, ingeniero, tienes razón, voy a entrenar más y mejor, porque vine a defender mi prestigio, entonces, yo lo entiendo mejor que nadie, las lesiones le interrumpieron, su nivel, su continuidad, se apuró al volver, se volvió a desgarrar, pero creemos en él como jugador, y además es un chico extraordinario, abogado de Alfonso Romero, muy bien, bien, después le pregunto sobre los chicos, pero, ¿qué lo conoces bien al profesor Guillermo Almada? Que es de la simpatía del medio país, el otro medio país va por Gareca, mucha gente piensa que si se lo convoca a él, para ser técnico de la selección de Ecuador, afectaría mucho eso de la camiseta, porque tiene una afilidad y un sentimiento amarillo, a ver si no convocan a un Ecuador alguna vez, es irrenunciable, ¿no? A eso iba, a ver si alguna vez no convocan a alguien, o sea, lo vería con buenos ojos, entre Gareca y Almada, porque Barcelona, yo con Gareca fui compañero en Independiente, lo hemos conversado, es más, éramos compañeros de habitación, y es mi amigo, le tengo un cariño ordinario, a ver si nos convoca alguno también, pero Guillermo lo vi trabajar, sinceramente, ojalá, ojalá, la federación pueda, llegar a un acuerdo con alguno de estos dos entrenadores que usted acaba de nombrar, porque son extraordinarios, de primer nivel, nos aseguran trabajo, seriedad, convocatorias justas, nos aseguran seriedad sobre todas las cosas, entrenadores modernos, capaces, y luego estaríamos en excelentes manos. A ver, comenzó acá el diálogo y está enojado usted, porque no le convocan a los chicos, pero yo le tengo un profundo respeto a usted, lo sabe bien, a su trabajo, o trayectoria, he dicho esto un montón de veces, cuando usted se fue a México, dejó acá el porcentaje para los muchachos, los juveniles, entrenaban hasta ahí, no en cancho, sino en marquedero, se lesionaban los muchachos, no tenían, bueno, comían una vez al día, zapatos rotos, y fue un buen gesto, en la época del Capitán Pulso, ¿no es cierto? ¿se acuerda? Bueno, pero ¿cómo es posible que en el fútbol ecuatoriano, seamos nosotros, bueno, yo me voy a escribir de ahí, que la historia me axuelva, un poco cómplice de poner ocho foráneos, ocho foráneos, cuando usted llegó, cuando llegó Alfaro Moreno, llegó de Europa, de español, que no lo puso, porque este Clemente es un subnormal profundo, porque usted estaba en el mejor nivel, y usted que llegó como uno de los grandes jugadores de fútbol argentino, de la selección argentina, se cuenta que acá no llegan foráneos de esa calidad, como eran ustedes, Rubén, y todos estos chicos, Troviani, pero es montoncito, y los que están tapando, son los que vienen de adentro, los muchachos, los del fundamentalismo, de las inferiores, son los que van a soportar esta tristeza. Sí, bueno, yo creo que cuando uno tiene condiciones, no hay que mirar ni el pasaporte, ni la cédula, y hay que superarlo, me tocó, si bien ahora estoy mayor, me tocó ser juvenil, me tocó ser un jugador menor, me tocó luchar, y me traían jugadores en platense, de River, que descartaba River, Boca, y demás, y tenía que pelearla, y terminaba jugando yo, o sea, yo creo que cuando uno tiene condiciones, tiene que sobreponerse a eso, ahora, si usted me pregunta, desde lo más sincero, estoy en una rueda de amigos, y creo que es mucho, claro que es mucho, creo que es mucho, ahora, se me ha votado a favor, es un voto institucional, no personal, nosotros, teníamos seis centrajeros, estábamos por nacionalizar a Javier y a Bruno, en una llamada, sobre todo mía, me indicaron que, en este gobierno, no se están dando, naturalizaciones, por servicios relevantes a la patria, y nos parece correcto, simplemente, no podemos hacer nada, tenemos que asumirlo, y punto, teníamos cerrado a Titi Ortiz, queríamos contar con él, el entrenador también, Titi había trabajado con Carlos Busto, con el hermano de Fabián, y bueno, apenas se aprobó, en el consejo de presidentes, pudimos traerlo. Beto, pero de quién sale la idea, de qué club sale la idea, de los ocho foranes. Hubo 20 votos a favor, María, no busquemos responsables, porque, a ver, pero tiene que existir moción, la mayor cantera del país, votó a favor, y tiene dos equipos, que votaron a favor, y el otro día, cuando Antonio Valencia, se refiere, a un grupo, de jugadores y demás, era un grupo de ese equipo, y no tiene nada de malo, o sea, son opiniones, que debemos respetar, sin señalar, este fue, este fue, ya está, ahora, hubo 20 votos a favor, o sea, no es que, se votó, si se hubiera votado, no fue ni cerrado, no fue ni cerrado, dice la votación por la cantera, tengo que hacer una pausa, recordarles que mañana arranca, el Sudamericano Sub-20, y luego van a ver, detalles, no tienes que dar, explicaciones ni nada, pero cuando te preguntaban, de Gareca y de Almada, jugaste con el tibre, tu amigo, tu jugador, tu jugador, tu jugador, pero dijiste, con ellos va a haber, convocatorias justas, ha habido convocatorias injustas, sí o no, no, a ver, en una convocatoria, es muy difícil, si estemos todos de acuerdo, vos estás de acuerdo, con la convocatoria del mundial, el 96%, el 100% no, sí, ok, ¿estás de acuerdo, que un jugador de serie B, haya llegado al mundial? ok, entonces considera, no quería que des detalles, no me quería, no quería, o justa, injusta o justa, yo no, yo no, es inusual, no es frecuente, es algo que llama la atención, totalmente, ok, ok, tu experiencia, la experiencia, cuando uno está enojado, no hablan mucho del tema, ok, yo estoy enojado, yo estoy enojado, por el tema de la 20M, y al mundial no fue ningún jugador de Barcelona, y a la sub-20 no fue ningún jugador de Barcelona. ok, el otro, ya lo conoces, lo conoce la gente, se lo habla y todo, que va a ser tu último año, ¿quiénes serían los posibles candidatos a ser presidente de Barcelona? lo hemos conversado, pero tú sabes que es, todavía, yo creo que es mejor, por un tema de respeto, y sobre todo, cuidado, no empezar a tirar nombres de gusto, lo que quedamos, que en el próximo directorio, habrá una, el mismo directorio, elegirá un candidato oficial, ¿no? en ese momento ya lo diremos, pero, hoy empezar, y sabiendo que puede aparecer otro también, porque le tienes todo el derecho, puede haber, por supuesto, varios, correcto, señor Danas, por favor, a propósito de esto que conversabas, de acuerdo a la proyección que tienes del plantel, ¿ves algún elemento del actual plantel, con posibilidades de pelearse, de pelear un puesto en selección, con un ordenador? para mí, yo soy Quiñones, es que le tienes a Dios uno, sí, pero desde antes, ya ya la MLS, los conozco, yo soy de los 5 o 6 años, para mí es una joya, marcador central que tiene todo, técnica, categoría, fue en su momento, capitán de selección sub 20, está siendo seguido por equipos mexicanos, su jugador a promocionar por Barcelona, ojalá que lo convoquen, y depende también como arme el entrenador, como arranque el equipo, quien se consolide en el puesto, pero si me dices uno, yo soy, perfecto, y pensando en Copa Libertadores, una copa que ahora, va a entregar mucho más premios, ahora va a darte premios económicos, si se gana el partido, además de, incentivo por ganar el partido, exactamente, el incentivo por ganar el partido, seguramente, invita, a que sea un desafío, este desafío va a ser, bastante, bastante interesante, si en el 2021, en la fase de grupo, ganamos 4 partidos, se perdieron ese billete, retroactivo, hay que pedir, que pica 300 mil, por partido ganado, entonces, es motivante, pero hay que ganar, ¿Sebas? ¿Sebas? Ahí está Sebas. ¿Cómo? Muchas gracias, mi querido Diego, sí, acá estamos, acá estamos, y precisamente, le veía a Carlos Alejandro, cómo sacaba las cuentas, si es que se hubiese, tenido ese incentivo económico, porque en realidad, el fútbol se mueve mucho, de la mano del económico, es así, en esta noche amarilla, que viene, y que va a ser la última, en tu presidencia, Carlos Alejandro, en números redondos, ¿cuánto se espera recaudar? Porque esta es la noche diferente, en el fútbol ecuatoriano, ninguna otra va a recaudar, tanto por el marketing, fuera del estadio, dentro del estadio, lo que significa el partido, y lo que significa, seguramente, la semana que rodea, esa noche amarilla, este, ¿cuánto esperan, tener de recaudación, ya neta, para Barcelona, después de que venga, Sergio el Kun Agüero? Nosotros calculamos, con los precios establecidos, y con un estadio lleno, se podría estar recaudando, entre 500 y 600 mil dólares, esperemos que así sea, ya netos para Barcelona. Así es. ¿Algo que sumen los sponsors en esto, o el sponsor va ya más en el tema global, en el año de Barcelona? No, los auspiciantes son encargados, de patrocinar la fiesta, de todo lo que se arme en la fiesta, todo lo que ustedes vean, dentro del campo de juego, incluido, el invitado especial, a la noche amarilla, es patrocinado, por los auspiciantes, ¿no? A Barcelona no le cuesta demasiado, organizar la noche amarilla, por eso normalmente termina siendo un buen negocio, y además, hemos logrado lo que nos habíamos planeado lograr, que es una repercusión mundial, que el nombre de Barcelona se jerarquice, que se hable de Barcelona, ustedes lo vieron, después del Twitch con el Kun, medios ingleses, italianos, españoles, prensa libre, prensa gratis por todo el mundo. Es impresionante, claro, el nombre de Barcelona sale, en todo el mundo, y eso es muy importante. Abogada, Beto, ya en el camino de la despedida, de tu periodo, ya pues Sebas, ya la se está buscando. ¿Vas hablando con la abogada Sebas? ¿Qué pasa? Quiero otra pregunta, a ver, dele, yo le doy. Qué buena gente que maría contigo Sebas, siempre contigo. Disculpeme, no, discúlpeme abogada, es, tiene que entender, tiene que entender que acá yo tengo un delay, y que trato de manejar de la mejor manera, pero soy un simple humano, abogada, discúlpeme. Dele la pregunta, le va a dar a la pregunta. Cinco, cuatro, tres, no, por favor, sigue usted, sigue usted. Beto, ya en el camino de la despedida, ya has anunciado que no vas a continuar, no te vas a lanzar a las elecciones de Barcelona, ¿qué error has cometido? ¿Qué crees que estás equivocado, y que lo piensas, y te levantas, y dices, creo que eso no debería haber? No, que me levanto pensando en él, no, no, eso hubiese sido grave. Como todos, es cierto, me equivoco, pero en esto estoy muy tranquilo, con el de Barcelona, bueno, perdón, ahora me dice quién lo dice, muy tranquilo, porque todas las decisiones se toman en conjunto, no tomo decisiones personales de Barcelona, sino absolutamente todas, de un fútbol, en lo financiero, incluso para vender a un futbolista, para incorporarlo, por ejemplo, a Barcelona no llega, ni sale, ningún futbolista, que la decisión no es avalada por el entrenador. Entonces, la discutimos en Secretaría Técnica, por ejemplo, el tema Carcelén, se discutió, se habló, se conversó, no estábamos muy convencidos, esta oferta de propuesta de Oca, la teníamos desde diciembre, aproximadamente, se estaba analizando. ¿Cuál era tu criterio ahí, Beto, con respecto a ese pedido de Carcelén? ¿Sabés qué pasa? Que yo no convivo con el jugador día a día. Para mí es fácil decir, no, no se vaya, nos quedamos, aguantamos, pero el que tiene el día a día es el entrenador. Entonces, más allá de esto, hubo un tema, en este caso, y la decisión se tomó, en el momento que el jugador se reúne primero con Fabián, ahora cuando arrancamos ya en enero, y después tuvimos la reunión nosotros, como directivos, donde nos dice que tiene problemas familiares importantes y que él necesitaba estar en Quito. Entonces, ya no hubo mucho más que discutir ni que pensar. En todo caso, hicimos los movimientos que teníamos que hacer, tomamos la decisión de que Michael, y siempre es muy buenos términos, es un chico extraordinario, creo que ha crecido mucho, pero tiene todavía por crecer, ojalá lo haga, porque fue en muy buenos términos, pero la realidad es que tuvimos que tomar decisiones, por ejemplo, ahí tomamos la decisión ya que venga Luis Arce, y de que Fernando va al gore, para cubrir ese cuadro. Y el problema de Luis Arce, parece que no tiene solución, no ha podido viajar con el equipo, ¿cuál problema? Tenía algunos problemas de juicios de alimentos, tengo entendido. lo que yo sé es que Luis Arce no viajó porque no tiene visa, y fue los últimos que llegó, y al pedir la solicitud para visa, te dan para dentro de un año, no hubo posibilidad de adelantarla. Ok, no era por entonces problema. Luis Arce no viajó por el tema de visa. Tengo que hacer una pausa, hoy vengo con José Carlos y el abogado de una forma para seguir conversando con Carlos Alejandro Alfaro, bueno, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, vamos a la pausa, ya volvemos. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!